27 Hearths Beats 28 Hearths Beats 29 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 Hearths Beats Ellas de, joder, cuántos billetes hay ahí, tú Luego se los llevan, yo creo que eso Es una pregunta que nos hacemos todos en los videoclips Los billetes que se tiran al aire ¿Se recogerán? Es que es como en plan Tiro, 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 tiro Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiriti Palabras no valen nada Me gusta mucho esta escena Esta escena es muy brutal De hecho voy a hacer la miniatura, corte Tengo entrenado El corazón Está muy bien, ¿eh? Como entra, ¿vale? Porque supongo que entrará con el trevillo Que es Tino, 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 Tino Pero la parte de My Tower Tengo ganas de que no se me cambie El color de los legs, coño Tengo ganas de que entre, o sea, no sé cómo va a pasar eso Pero tiene que estar guapo Árbol que nace doblado nunca se endereza Árbol que nace doblado Nunca se endereza Otra clave Es nace Endereza, o sea Pero con las S le da un toque súper personal O sea, vosotros os dais cuenta de esas mierdas Lo que hace, es que realmente Vivimos en En una burbuja Bienvenidos a Sallastel Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me Que buena, tío O sea, quiero oír esa intro otra vez, ¿vale? Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Atención Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estarías tomándote con la reina, ¿sabes? No pago Vale Estarías tomándote con la reina, ¿sabes? Es que esto me lo quedo yo ya Mientras estoy editando Pues yo que sé Es que hay veces cuando estoy editando Gente No sé Si vosotros subís reacciones, por ejemplo Yo me pongo a cantarla Porque es que uno si no Se rayó mentalmente Dice que estás haciendo Pero yo Felicidades, chavales Felicitaciones que tengas Malísima la canción esa Hay que morirse Muy bueno el estribillo Creo que entrará Mike Tower Si no estamos raros Y la verdad es que A lo mejor podemos una relación Íntima entre todos No creo, pero Ojito Billonaria O sea, what the fuck Vosotros no sé si pasa Cuando canta Mike Tower Tenéis en la cabeza Me ha entrado ahora La de la playa, tío Yo te lo hice Ahí en la playa Justo al frente de la orilla Y tú y yo no somos nada Porque tengo no sé cuánto Ya es mi nena O sea Es que el ritmo ese Se me quedó en mi mente Y ya Me duermo con eso En vez de con tu abeja Es que Tienen mucho flow Tienen mucho flow Los dos Y además el videoclip Es muy colorido Y eso me gusta mucho Miráos de Kiki Por ejemplo aquí Tera de rosa, tío O sea Mucho flow, tío Mucho flow Esto es falsísimo Mirad la tele No, ahí ya la han cagado Ahí ya la han cagado O sea Eso es muy falso Eso la han hecho En plan O la han hecho rápido O no sé Pero ahí se ha notado En plan Que caca Vale, se está tirando Una parte mucho más larga My Tower ¿Vale? Pero me está gustando Mucho O sea, está tirando Muchísimo de De repertorio De todo lo que tenga My Tower De flow Se está tirando Se está tirando de repertorio De letras Se está tirando de repertorio De cámaras Se está tirando de repertorio De literalmente Todo 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 lo que tiene Y me gusta mucho El cambio de cámara ¿Vale? Entre Becky G En plan Cuando está Es que parece que le está oyendo Está diciendo ¿Qué dices, socio? Es que gente Eso no me podéis negar Que es que huele a kilómetros Eso no me podéis negar Que es en plan O un fallo O es que quien la haya hecho La ha hecho muy mal Es que No sé si los bordes Son la pantalla No sé Me huele a caca Vale Como entra muy bien Termina My Tower Y dice My Tower Y luego la base El beat hace Pa, 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 pa Si tuviera un dólar Cada vez ¿Vale? O sea Eso está muy bien Si tuviera un dólar Cada vez Ey Ey Que tú me dices Que me amas Te harías tomando Que colores Y no sabes Oh Vale, está muy bien O sea El estribillo Es muy bueno Coño, tío Me gusta mucho Mira My Tower Que aquí se ha quedado Bueno, chicos Me ha quedado una Lo lamento Pero bueno Ha sido Religión Hay que rezar más Y creer en Cristo Sabes que mi amor Es caro Si lo quieres Tú tienes que trabajar Por él Vale Estamos llegando A una parte del videoclip Que Becky G Se ha tirado otra Otra tranquilamente O sea Se la va a tirar Y lo sabemos Se la va a tirar Ahora mismo Va a entrar en una parte Que tú dices Me voy Porque se va a ir O sea Va a coger un avión Y va a hacer Y se va a ir Verás Lo sabía ¿Has visto Como ha entrado Con el flow? Con otro flow Es que esa parada De beat Es claro De ¿Vale? O sea Está muy bien Es muy bueno El estribillo De los cojones Se está quedando aquí En la puta cabeza Tío Y yo no puedo Con este sufrimiento Os lo juro por Dios Vale Creo que hemos llegado Al final de la canción Pero admitidme Que lo mejor de la canción Es el estribillo Para mí Literalmente El estribillo ese Se merece Un fucking 10 O sea La canción para mí Tiene un 9,75 Me falta algo Me falta algo De los dos juntos En coro Es verdad Se ha hecho DJ Luya Mamboquín Toda esta gente ¿Vale? O sea Mamboquín Es que Ha sido la antigua ¿Eh? Ha sido la antigua Ha sido la antigua Ponedme vosotros La nota que le ponéis Por comentarios ¿Vale? Pero ha sido muy A la antigua A la antigua Cuando se juntaban todos Tío Guay Toma dólares Toma dólares Nene Jajaja Que guay Dios Si salen más anuncios Rompenos la puta cabeza Yo es que personalmente Me saturo un poco Con los de Con los de toro Pero yo los quiero mucho En realidad Yo los llevo siempre En el pecho Porque cada anuncio Es igual O sea No hay cambios Poned más variedad O sea Si estáis viendo este vídeo Poned más variedad Y si ponéis En mi vídeo Anuncios de toro Me va a rayar O sea Si os aparece un anuncio De toro Ponedmelo por Instagram Y hablo con ellos Y le digo Socio Es que voy a hacer yo un vídeo ¿Vale? Y nada Me salgo yo ahí Tomándome mis croquetitas O lo que sea ¿Vale? Así que nada gente Eso que espero Que os haya encantado La reacción a dólar ¿Vale? Tanto la reacción Como el vídeo en sí ¿Vale? El vídeo de dólar Y nada gente Que eso Que like se agradecen Un montón Suscripciones a fuego A comeros el botón rojo Y nada Tolón, tolón Ya sabéis La campanita Para que os lleguen Los avisos De estos videazos Y nada gente Que un besazo a todos Y que nos vemos En el próximo vídeo Con más y más Chao Chau